Manzanillo, ciudad portuaria y turística, donde comienza la patria, también conocida como la Cama del Sol, localizado en la última parte de la costa noroeste de la República Dominicana, haciendo frontera con Haití, donde las aguas azules del Atlántico bordean sus playas de arena blanca, para formar un panorama de indescriptible belleza natural. Originalmente, lo que hoy es la ciudad de Manzanillo, no pasaba de ser una área rural en la cual se realizaba en crianzas de ganado vacuno y caprino. Además, la parte costera, que va desde la desembocadura del río Masacre hasta la playa Esterobalsa, se utilizaba por los nacionales haitianos principalmente, los cuales lo bautizaron con el nombre de Lambushi. Este vocablo significa Lambí Pequeño, el cual abunda en la zona. Fue en el 1936 cuando se comenzó a habilitar esta zona en la era de Trujillo. A mediados de los años 40, se instalaron un cuartel del ejército con 5 viviendas para ser habitada por los miembros del ejército o la guardia, y un pequeño puerto de madera para recibir algunas embarcaciones por arribadas forzosas, que venían desde la zona más cercana. A mediados de los años 40, cambia la historia de Manzanillo, cuando en el año 1942, iniciaron los trabajos del asentamiento en nuestro país de la United Fruit Company, empresa norteamericana que era para ese momento la compañía agrícola más poderosa del mundo. Se instaló en la bahía de Manzanillo con el nombre de Grenada Company. Adquirió a título de arrendamiento los terrenos del Estado Dominicano para el establecimiento de una empresa bananera, la cual resultó floreciente por el potencial de los recursos naturales. Las condiciones de los precios del mercado, la ubicación geográfica del área de producción y la integración comunitaria de los procesos productivos. La Grenada edificó el pueblo, Puerto Libertador. Esto obedece a que desde el año 1945, la provincia de Dajabón se llamaba Libertador, y geográficamente, el territorio de Manzanillo pertenecía a dicha provincia, que se comenzó a construir en el año 1943, de forma especial, con una arquitectura hermosa, destacándose el predominio de la estructura de piedra. Los barracones, las casitas, Villa Raif, Villa Banal y el cerro, lugar donde residían los ejecutivos de la compañía. Fueron creando cosas sin nombre. Las vías férreas, el puerto, el taller de mecánica, la central telefónica, la pasteurizadora de leche, la planta de puré banano, el acueducto, la creación de cines ambulantes con la mejor película de Hollywood, el campo de golf, el campo de golf, con su club. Aunque la zona urbana se llame Manzanillo, el nombre lo absorbe la bahía que lo conserva desde el siglo XIX. Esta ciudad, cabecera de su cotidianidad, trancurría para la época en torno a la economía bananera. En un ensamble, al igual o semejante que otros puertos bananeros de Centroamérica. Forma parte del municipio de Pepillo Salcedo, provincia de Montecristi. Fundada el primero de enero de 1950. La Granada Companil decidió instalar su puerto de mayor calado del país en Manzanillo. Aprovechando la multitud, ventaja que ofrecía la bahía como sus profundas y tranquilas aguas. Acercanía a los Estados Unidos, la isla Bahamas, el canal de Panamá y Europa. La construcción del puerto y las demás actividades de la compañía atrajeron un gran número de personas, principalmente hombres, que venían a ofrecer mano de obra. Atraídos por los buenos salarios que pagaba la compañía en comparación con los sueldos de la época. Apellidos honores de nuestro país como Abreu, Espaillat, Canahuate, Grisanti, Carrasco, Riva, Simó, Sarante, entre otros. Llegaron a Manzanillo, de igual manera, una comunidad de familia inglesa que se instaló en la comunidad. En 1959, durante ese año, se implanta el récord de exportar más de 8.000 racimos de Gineo Johnson. La caída del régimen de Trujillo, la aparición de la enfermedad siga toca negra y la lucha democrática originada con la muerte del dictador provocaron que en 1966, tanto Granada como la compañía dominicana Fruit abandonaran el país. Granada Company, a través de sus asesores legales, procede vender a ciudadanos dominicanos todas sus propiedades en el país. Entre las instalaciones se encuentran la planta de puré de bananos, la cual en el 1965 exportó 7.152 toneladas métrica del producto, siendo nosotros el principal productor en el mundo. En múltiple variante, desde la época, el Estado asumió la propiedad de los bienes de Granada Company. En 1969, los terrenos de Granada pasan a manos del Banco Agrícola de la República Dominicana. En 1972, el proyecto La Cruz Manzanillo, ahora propiedad del Estado Dominicano, realiza la siembra de las antiguas plantaciones de Granada Company, exportando banano a Europa y los Estados Unidos. El mismo ha sido administrado por diferentes instituciones estatales, como el IADET y agricultura. Pero, en ausencia de una voluntad política para su desarrollo, el mismo no ha sido sostenible. El pueblo de Manzanillo tiene diferentes actividades todo el año. En lo tradicional, las fiestas patronales, Sagrado Corazón de Jesús, el torneo de pesca a Curricán, Gran Guatapanal. La semana cultural de Udema, con su noche manzanillera. Fiesta de carnaval. Torneo de béisbol juvenil. Triangular de softball. Volleyball callejero. Y juegos populares. Como su palo en cebajo. En la composición de su flora, predomina el mangles rojo y negro. En el interior del sistema de manglares, forman hermosos caños y laberintos, que se convierten en el hábitat de cientos de especies de aves migratorias y nativas. En medio de las precariedades del manzanillero, aun cuando los reflejos del ardiente sol tropical hace funcir el seño y la piel mulata de la gente, los manzanilleros siempre tienen en su rostro una sonrisa, enseñar de cortesía. Y cada puerta que el visitante toca, se encuentra con una cara alegre y hospitalaria. Yo nací en la bahía de manzanillo. Caribe tengo la voz. Nací en tiempos de ese condenado truquillo. Perdió muerto nací yo. No tenía ni media hora de vivo. Cuando mi madre murió.